Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Los colombianos tienen hasta este domingo 13 de marzo para elegir a sus representantes al Congreso de Colombia y en el caso de los que residimos en el exterior pueden escoger a sus representantes internacionales. Pero para entender un poco cómo este proceso electoral estamos invitando al Consul General de Colombia en Londres, el doctor Ricardo Lozano, para que nos cuente un poco cómo ha ido este proceso que empezó el pasado lunes 7 de marzo y que termina este domingo a las 6 de la tarde. Bienvenido, Consul, a Express News Noticias. Pues como siempre, María Victoria, usted es siempre tan amable, sobre todo en esos temas tan importantes para todos los colombianos como es esta celebración también de la democracia nuestra. Así que queremos contarles que hemos estado muy contentos porque nosotros los colombianos y los colombianos que están acá en Londres han venido votando entre semana, que era algo muy interesante, que no pasaba antes, pero que ahora sí lo están haciendo. Y aproximadamente, por ejemplo, se han acercado más de mil veinte sufragantes hasta el día de ayer a ejercer su derecho al voto y por lo tanto, eso ayuda muchísimo a que fluya bastante este proceso tan importante y en calma como ha sido hasta hoy. Ahora, tenemos entendido primero que ha sido una votación extraordinaria y que hay muchísima gente, más de dos mil personas que se registraron para votar un número que no se había visto antes en el caso del consulado en Londres. Sí, María Victoria, dos mil personas nuevas, ¿no? Nuevos colombianos que vivimos en Reino Unido que no tenían registrado sucede, que se registraron nuevas, pero el censo electoral nuestro acá en Reino Unido son aproximadamente quince mil personas, ¿no? Así que, por lo tanto, pues estábamos haciendo esa campaña tan importante que pudiéramos venir entre semana y aprovecháramos estos días también maravillosos que están haciendo el solecito para venir a ejercer su derecho. Así que eso es la, y el balance es que ya llevamos más de mil personas que han venido a hacerlo. Ahora, consul, para los que no entienden mucho el proceso que se está realizando en este momento, ¿qué se está eligiendo en la semana? Gracias, Maravilloso. Sí, es una pregunta muy importante porque también les hemos venido recomendando a todos nuestros con nacionales que, por supuesto, el tema de elección de Congreso puede ser un poquito más complejo que los temas de elección de presidencia, vicepresidencia, y por lo tanto, vale la pena porque obviamente es más extenso. Aquí se va a elegir entonces por parte del Senado, Senado Nacional y Senado Indígena. Entonces, la persona se acerca a la mesa y la persona solicita cuál de esos actores son las que quiere votar en Cámara. Es también importante recordar que en Cámara vamos a elegir es Cámara Internacional, que es la persona que representa a los colombianos por fuera de su territorio. No es Cámara Nacional, eso es muy importante porque muchísimas personas vienen buscando sus candidatos de sus territorios aquí en estas mesas de votación. Vale la pena recordar que es Cámara Internacional, así que vale la pena que también revisen antes de acercarse cuáles son esos candidatos, esos candidatos de preferencia, y Cámara también indígena y Cámara también de la comunidad afro. Así que esas tres opciones también la tienen para la Cámara, y también no solamente las personas que estén interesadas en esas consultas de los partidos, también de su candidato también pueden solicitar ese tarjetón. Bien, y Consul, ¿qué debe llevar la persona, cómo debe personarse al consulado? Es importantísimo que tengan clarísimo por quién van a votar, y también tener clarísimo si en estas, tanto Senado como Cámara, también cuál es el tipo de voto que se va a hacer, ¿no? Si va a ser voto cerrado o va a ser voto abierto, si va a votar por el candidato o puede votar por el partido. También es muy importante que lo tengan muy claro, y para que fluya, para que precisamente fluya, y es muy fácil, de todas maneras, acá también adentro los jurados los pueden asesorar y los pueden acompañar en ese proceso, pero es muy importante que antes lo hagan, que ojalá lo hagan temprano, y que por supuesto tengan en cuenta que adentro, por eso es tan importante que están informados, adentro no van a poder usar los celulares, y por eso es tan importante que estén muy bien asesorados antes. Ahora, ¿cuándo cierran las elecciones y qué se espera después de eso? Bueno, entonces cerramos domingo a las cuatro de la tarde, como ha venido sucediendo hoy en estos días, todos los días han estado abiertas las urnas desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde, y pues este domingo ya tenemos el último día para el Congreso, pero también recuerden que también tienen la oportunidad también de seguir escribiendo las cédulas para las votaciones que vamos a tener también del 23 al 29 de mayo para presidencia y vicepresidencia, todavía hay plazo para escribirlas, se cierran el plazo este 29 de marzo, así que los esperamos también en el consulado para escribir su cédula también para las próximas elecciones. Se espera que este fin de semana haya una gran afluencia de personas, ¿qué pasa si al cierre a las cuatro de la tarde todavía hay gente en fila? Pues es muy importante, esa pregunta también es importante, solamente podrán votar cuando la cédula de esa persona ya esté en manos del jurado, entonces por eso vale la pena acercarse, pero también vale la pena también recordar, María B, que para el domingo tenemos 23 mesas habilitadas, ya no solamente dos, desde este lunes al sábado, o sea mañana también vamos a tener solamente dos mesas, pero el domingo vamos a tener 23, así que muy posiblemente pues el domingo también va a cumplir bastante porque ya tenemos más número de mesas, pero también es muy importante que se acerquen en estos días hoy y mañana también para ello. Bien, muchísimas gracias consul, estamos conversando con el consul de Colombia en Londres, Ricardo Lozano, siempre muy atento para darnos información actualizada de las cosas que ocurren en el consulado. Gracias María B, a usted muy amable y quiero agradecerle de verdad a todos los connacionales por haberse acercado y se están acercándose entre semana en estos días precisamente a ejercer este derecho al voto, hicimos una campaña bastante grande para que así fuera, para que vinieran también entre semana, esa es una de las grandes oportunidades que tenemos cuando estamos por fuera, que no solamente es un día como sucede en Colombia, que solamente es el próximo domingo, sino que también acá tenemos la oportunidad de todas las semanas. Muy bien, gracias, maravilloso, ustedes como siempre. Bueno, y nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias. Gracias. 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 Gracias.